Hola, bienvenidos una vez más a fíjate nomás. ¿Sabes cuál es el órgano más grande que tenemos con una extensión de 2000 centímetros cuadrados y un peso de 1.6 del total de nuestro cuerpo? Pues sí, es la piel, fíjate nomás. Nuestra piel reacciona estímulos y posee la capacidad de autorrepararse. Es flexible y también respira. Su función es resistir a la exposición a factores ambientales agresivos. No solamente estoy hablando del sol, viento, frío o contaminación. También se enfrenta a otros enemigos que para los cuales no tiene tanta protección, por ejemplo el gas, polvo y residuos industriales. Además, con cada etapa de nuestra vida también tenemos una piel diferente con distintas necesidades y cuidados. Eso sí, a cualquier edad el uso del jabón pues no es tan bueno, ya que puede resecarnos e incluso irritarnos. Sería muy bueno cambiar el uso del jabón normal, este de barrita, por un gel corporal. Pero bueno, ahora lo verdaderamente interesante está en saber cómo cuidar nuestra piel en las distintas etapas de nuestra vida que pasamos. Pero además de proteger nuestra piel en general, pues podemos usar esta información y específicamente quiero hablar de cómo tener un rostro más bonito. Cuando tenemos 20 años, la piel es tan joven que bastará con los cuidados de hidratación necesarios y es mejor no tocar nada más ni ponernos nada más. A los 30 años, pues ya nuestra piel no es tan joven. Se notan más los signos de cansancio en nuestro rostro por la exposición al sol. Aquí lo indispensable es nutrirlo e hidratarlo. Algo que podemos utilizar es el aloe vera. A los 40, pues ya los signos de la edad se notan más. Aquí es fundamental el prevenir y tratar las arrugas que ya han aparecido. Algo que podemos consumir para este efecto y como remedio casero son los arándanos y el sésamo o ajonjolí. A los 50 años y más, bueno, debemos ser implacables con las arrugas que ya están y tratar de eliminar manchas y otros signos incómodos que ya tenemos. Para las arrugas no hay mejor remedio que las uvas y la avena. Para las manchas, pues hay muchas recetas para blanquear la piel de forma natural, pero una vez que te salieron manchas es muy difícil el quitarlas. Por eso es tan importante la prevención. Si tienes problemas de acné o exceso de grasa, debes tener cuidado con la aplicación de aceites porque esto puede ser contraproducente. Es importantísimo exfoliar nuestra piel en general, pero nuestro rostro requiere de esta limpieza para quitarnos todos esos puntos negros tan desagradables y también las molestas espinillas. Algo natural que podemos aplicarnos sería una mezcla de azúcar morena y miel o también es muy bueno avena y miel. Fíjate nomás. Hay muchas formas de proteger este órgano nuestro. Pueden ser naturales o químicos, no importa. Lo importante es cuidarlo y prevenirlo. Nunca, 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 nunca salgas de casa sin un protector solar de alto nivel. En la cara una pantalla solar sería lo indicado. En niños pequeños tenemos que utilizar el factor de protección solar más alto que encontremos. Si somos constantes, seguro podremos ver resultados positivos. Bueno, pues muchas gracias a las personas que se han suscrito. Si te gusta el video, pues ya sabes, dale like y comparte. Te espero también en las demás redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y sin más, pues otra vez muchas gracias y te veo en el siguiente. Fíjate nomás.